Tíralo, 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 tíralo Yo he estado más loco que no lo he visto, eh Es domingo por la noche, habéis tenido un fin de semana bastante cansado, habéis salido mucho de marcha Habéis bebido como cabrones, habéis tomado como cabrones, que lo sé Lo vamos a hacer otra vez Y quiero que me demostréis que sí que estáis como una puta cabra, ¿ok? Vamos a hacerlo otra vez, y ahí arriba la piel, eh Vámonos, vámonos, vámonos Quiero verlo, eh Somos uno, somos, somos muchos Que si usted tiene que estar con las naves, no se escucha Este es el cine que ya recogaba en Este es el puto cine que yo recogaba en ¡Jerio! Jerio! Sí 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 Así mañana la cantas, por eso Así mañana cuando ya no se te va a ver Spokes Lo vamos a hacer otra vez más, la última, porque queremos más aún y queremos otro puto tsunami, ¿ok? Ya sabéis a qué os viene, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Suscríbete! Mientras tal pizza, la batalla, el gira, la gana, y a Martín, no termine, echa a Dios, paz, que todo el ser vetro, el chico, el rato, al fin. Lucha, despertanzación, y busca roca, despacio, Diego, perdido, sin poder volver, y no seguir atento, que alcancezca, esperada, corre, aguanta, carretera, manda, alfre, mal, la carga, un rico de... marcha, frisó, los carcas, al desfile, un sonido, unido, unido, ágil, un estilo, giro, camino, próximo, un gobierno, un poquito, prácticas, días, meses, años, eoscarrendre no, esa temporada, en la vuelta, una cuota, llivas en frescas, y en sang pasar, los enteros, zapatos, taramas, gu Rustas y horas, ya los besos y las bolitas, ¿qué será más, damas?, 育 andruw o cada las razones, bodas y oras, bodas uras, re estas llevas, te dudas y unas ganas, tr valuation mas, las piñas, de las piñas, y las74 óviendo ¡Un jardín marco! ¡D 힘 Questo! es un tronolement y en su fuente, ¿y en su espacioerkio que está descansada, va a pardecer como su fuego? los huevos que conocen todos los mundos en las cañas guardias que a toquen los músicos nunca cantaban de inyecto recordar, olvidar, inspirar, capturar, estabilidad del siglo, deducción, ambición, viguición, pasión, la opción, como un decante y el pajarón de naranja, estricto, siente, aprende, atiende, miente, siempre miente, como un estupido, chanza, barro, pero a este otro grande mundo, y alas y a un beso, lo es el último recibimiento, ¡Chil, Chil! ¡Chil, Chil! Es la sección que te cuba en las cañas, ¡Sus hogar! ¡Cól! ¡Oh! ¡Oh! Oh! Oh! ¡Sus hogar! ¡B Metro,ению! ¡No puedo enseñarte y verdad! ¡Chil, Chil! ¡Chil, Chil! ¡Sus hogar! Esto es el tsunami como si yo me conectara a vuestros cerebros